¡Vamos! Tras los conciertos de Barcelona, el Primavera Soundtouring Party inicia su ruta hacia otros escenarios. Zaragoza espera a Paus, Extraperlo, The Free Fall Band y Super. Dentro del autobús, cada grupo emplea su tiempo de una manera diferente. Yo normalmente escucho música, influencias y busco discos para llevarme y descubrir otros nuevos. Marc normalmente se dedica a dibujar el setlist si no duerme. Tenemos una bonita manía. Tradición, celebración. Sí, que es que siempre el día antes del concierto hacemos un setlist especial para la ocasión, ¿no? Miquel, que ahora pondremos a Inar a su lado, viendo Modern Family o Xavi, que ahora sacará la trompeta. La lleva solo para tocar en el autobús. Marc, que siempre piensa en su novia. Yo estoy aquí roncando y falta Jean, que ahora pensaré... Yo soy un personaje nulo. El otro día en el Apolo, cuando comenzó el Dream Party, hicimos esto. Me gustan mucho las congas. Esto es en el BAM de septiembre. Este es Marc Botell, un gran amigo nuestro que nos acompañaba a tocar la guitarra. Aún así, yo intento guardarlo para justo cuando entro en el escenario para tocar, verlo en ese momento porque es una motivación extra, ya que me encanta lo que hace y siempre me hace gracia y es empezar bien el concierto. Pelota, que eres un pelota. No, mira, mira que normalmente la insulto, ¿eh? Deja de dormir ya, pelota. Pelota. Mis compañeros no callan y no me dejan dormir, primero eso. Y después yo... Tiempo de viaje, hace un rato estaba hablando con el único que es sensato del grupo, que es este de aquí. No está hablando contigo. El romántico. De hecho, yo estaba hablando y él no me escucha. De hecho, estamos aprovechando lo que es todo viaje en autobús estos días para preparar ya cosas nuevas. Ya nos ha llevado unas ideas grabadas y por eso vamos escuchando todo el rato para ya ir pensando en las estructuras y algunas líneas. Pero vamos a dormir mucho en el autobús. Esto hay una increíble referencia que una canción de los Wave Pictures dice que nadie duerme como un batería. Y se ve que todos los baterías duermen, pero... Porque somos los que más trabajamos. En la primera rata ya. Yo hago meditación trascendental. Apago mi mente y no pienso en nada y de hecho estar ahora hablando me supone pues un trauma. La meditación es vaciar la mente. Luego eso es muy provechoso en todo momento, ¿no? Estoy mirando el móvil, Twitter, Instagram, Facebook. O sea, es lo mismo casi que el tener tu mente vacía, pero de otra forma. Llena, tu mente llena. Sí, pero eso te acaba vaciando la mente. Vaciar el... Ojo, también puedes observar los preciosos parajes. Eso de la meseta. Bueno, salimos de Barcelona. Vamos a Zaragoza. Y voy a Santander. Jejón, Santiago de Compostela, Valladolid. Pues yo estoy acostumbrado con llevando músicos al festival de muy negros. Me portan bien, gente buena. Y nunca he tenido problema con ellos, ¿eh? El viaje de ida, te cantan y hablan entre ellos. Pero la vuelta, la mayoría estaba... todos están dormidos, están... están cansados mucho. Esto los músicos de hoy llevando muy bien, portando muy bien conmigo. Buena gente, buena persona. Tarik, nuestro chofer, también nos habla de sus gustos musicales. En el coche llevo de M80. El fin de semana bailo salsa, bachata. Me encanta. Mientras tanto, el otro autobús de la gira se prepara para salir de Barcelona. Los músicos ya sienten la energía. Y los nervios. Bueno, en Estados Unidos sentimos un poco de gira por ahí, pero en autobuses de línea. Esto es de... un autobús de una empresa que se llama Fungua, que son unos chinos, que vale como dos pavos. Pero tienen un wifi en el autobús. Y hicimos Nueva York Boston y Nueva York Philadelphia en autobús. Y ahora ha quebrado la empresa porque había muchos accidentes y mucha gente murió en varios accidentes con ese autobús. Pues espera que nada más sea con este. Hay ciudades que solo ves de noche y no sabes nada. A ver si la vemos de día. Creo que tenemos un día libre ahí después para descubrir Taragoza. Pero en lugar de súper, son de Free Fall Band los primeros que se lanzan a descubrir la ciudad. Mientras improvisan en medio del antiguo barrio del Tubo, un músico que no esperaban se une a ellos y les canta su música. Y su vida. Y los he estado escuchando, tío, y la verdad que me siento... Me he sentido... Bueno, se me ha pegado la canción a la segunda oportunidad que la habéis tocado. Bueno, ¿y tú qué haces? Yo ¿qué hago? Toco aquí en la calle. Normalmente toco en esta plaza. O sea, ¿te hemos robado el sitio? No, 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 en absoluto. ¿No ves que los únicos...? O sea, tocaría para vosotros. Ah, bueno. Y tendría que pasarle la gorra, además. O sea, imagínate. Pues ya nos vamos, ¿eh? Y ya... ¡Hostia! Nadie reconoce a un artista por... por lo que vale, sino por lo que puede vender. Lo importante es no preocuparse de ello. Creo yo que lo importante es tocar. Y... Y tocar y tocar, tío. Y la música en directo, mucho mejor. La música es lenguaje, la música es emoción, la música es... es cercanía, es despejarnos... Es amigos. Es convertirnos en otra cosa, tío. La música nos permite ver... Hace un rato ni nos conocíamos... Ni nos conocíamos y nos sentábamos 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 juntos. La música permite la... La música permite, al final de cuentas, tío, cambiar. Eso es lo... No sé, tío. Me estoy emocionando, tío. Bueno, a mí me ponen nerviosas las cosas de sonido. ¿Cuándo...? O sea, cuando el sol. Cuando el sol y cuando cualquier cosa. Me ponen nerviosas... O sea, me... Me... Me vuelvo histérico porque... Me da como presión. Hoy es la primera vez, habito un grupo de Sonada. Nunca habito ni internet, ni... Cuando me fui de viaje con ellos, es una gira... Me gusta mucho. Hacen probas, como la gente... Como... Estoy con ellos como familiar, como amigos... Y... Me gusta más, ¿eh? Nunca he escuchado música de ellos. Es la primera vez, ¿eh? Pero me gusta mucho. Entre grupos... Hay un grupo bueno que canta inglés. Es la más que me gusta. Los portugueses cantan música... Bueno, fuerte... Rock, pero rock... Muy fuerte. No, 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 no... Nos acercamos al público para saber su opinión del concierto de Paus. La percusión que utilizan es genial, han lavado al público que había, está un poco más para lado, ya está todo, espero que para super ya, estén todos integrados totalmente y lo den todo Lo había escuchado en disco muy poquito y en directo sonan súper enérgicos, súper bien, no sé, me gusta mucho, la energía de las dos baterías ahí, me gusta mucho No lo había visto nunca, me ha resultado sorprendente, el hecho de que tocasen el bombo por dos lados diferentes, no sé, el técnico de sonido como se lo ha montado, pero genial Pues con Paus he flipado bastante, bueno, no sabía que hacía nada, o sea, ha sido sorpresa total, me he quedado así como atrapadísima en primera fila como, y he flipado, no sé, un directo muy brutal Pues lo mismo que ella, alucinado, o sea, son, sobre todo Helio y el otro chico que toca la batería, o sea, parecen dos bestias Bueno, no sé, es que al final parece como que se demuestra que, joder, que son cuatro grupos con personalidades muy distintas pero muy marcadas Y a la vez valientes y, no sé, y bien ejecutadas me parece Como decides tu vida, por mucho que yo quiera, nada aún es distinta Bien, porque somos gente muy humilde Porque yo nos olvido Pero, sí, lo conversamos Y pondríamos Una gasa de pan de espelta o de centeno Claro Queso No, pero queso, cabrales de tres leches Cabrales Siempre ponen cosas muy difíciles de encontrar O revoluchón Unos perritos No sé, no sé No, pero el pan y el queso, yo creo que es como muy fácil de encontrar ¿Qué? ¿Cuál te dice? función de que tú con la batería ¿Kéjate que tú con lo perdías? Confía Estaba bien Hay un Constantino polite ¿Ok? Yo voy a tomar una pequeña Audioقة ¿ 어�terías? No, putero. Nosotras al escenario como irías por la calle. Yo no iría por la calle con una camisa de esta de putero. Bueno, yo sí iría, pero... Con estas de... Quillo, ¿no? Más o menos. Es un... algo... Encima con un chaleco de pijo. Es que... Tienes que vestir como lo que quieres ser, o sea... Vístete para el trabajo que quieres, no para el que tienes. Se adapta a la música también. Vístete para cómo quieres sonar. Yo quiero... Clase. Clase y tocarlo con jazz. Pues me he visto, pues... Bueno, es un traje inglés, no es un traje de jazz, pero me siento mucho más poderoso y encima en el escenario y además se nota, ¿no? Actitud. La actitud lo es todo. Todo. Absolutamente todo. Marc tiene predilección por las camisas africanas. De hecho, ahora la esconde un poco, pero... Me dicen que... Esto es de una profesora mía, que es diseñadora de vestuario para el teatro, y vive en África. Y me hace estas camisas... Y es líder de una secta. Pero como son africanas, van así grandes. Porque mira, las mangas van bien. Y se ríen porque parece una túnica de algo. Esta no sirve para ponerte y además también te sirve por si quieres hacer un picnic. Comemos sobre de ella. Sí, es para hacer picnics esta. Supongo que también hay dos tipos de outfits y grupos. Cuando van de uniforme y simplemente cuando cada uno, no es que vaya su rollo, hay cierta compenetración pero cada uno lleva su estilo. De la misma manera que no iremos a hacer deporte con traje, nos subiremos al escenario con chándalo. ¡Vamos! ¡Vamos! Me siento muy culinario. Me gustaría asumirme en la oscuridad. El otro autobús ya está en ruta. Gijón espera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!